Dicen El amor es un juego Que muchos se están perdiendo Y justo antes de caer Llegaste tú para hacerme creer Que no es descrito el final Tú me enseñaste A volar en la tormenta Y me salvaste De mis dudas y mis penas Levantaste Para siempre mis barreras Y fuiste abriendo Cada puerta, cada senda Y cuando era Para todos los invisibles Tú me miraste Y apostaste en lo imposible Y fue tu amor Que me hizo ser Perfecta Perfecta Dices Que el camino es largo Y no hay nada imposible Que estarás aquí siempre para mí Dices que un diamante para brillar Necesita luz para reflejar Su verdadero color Su verdadero color Tú me miraste Tú me miraste Y apostaste en lo imposible Y fue tu amor Que me hizo ser Perfecta 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 Y cuando era para todos invisible Tú me miraste y apostaste lo imposible Y fue tu amor que me hizo ser perfecta Perfecta Siempre perfecta Solo perfecta